Muy buenas tardes mis queridos teleoyentes, en esta tarde presentamos con una nueva, con una nueva, con un nuevo equipo, con un nuevo trabajo, un nuevo tema que tenemos especiales para todos ustedes aquí en Noticias Reales DH, hoy tenemos temas buenos, temas fuertes, manténgase ahí porque además vamos a hablar sobre el tema del coronavirus, señores estamos viendo nuevos casos, estamos viendo que están aumentando los niveles del virus y además manténgase en vivo porque vamos a hablar de los temas del robo del banco, que opinan ustedes compañeros buenas tardes bienvenido, un aplauso, un aplauso para los ciudadanos tenemos el número 2 aquí bueno, eso está que pica el coronavirus, ¿ustedes creen que se va a volver al principio de otra vez? con lo que vivimos en el 2020, con esto de confinamiento, policía detrás de los ciudadanos con respeto, con respeto, con respeto la opinión mía, yo creo que no, porque eso ya, eso va a ser un virus normal, como una gripe, una fiebre, eso va a ser algo normal, pero recuerda que ya viene un tiempo, no había la vacuna, la vacuna se vacunó y eso simplemente lo que está dando como una gripe, lo que el gobierno, salud pública, no, 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 mi papá y mi mamá tenían una gripe durante tres días, tirado y normal, no hicieron pruebas, pero yo le he preguntado a uno cuantos amigos míos que tienen el virus de la gripe, se han hecho las pruebas y se han en positivo si, no, 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 está dando, está azotando, y está subiendo cada día, está, los casos son más y más y más, incluso yo tengo un familiar que tiene, que tiene como esos, esos síntomas y es preocupante, porque ustedes saben, ok, la vacuna está ahí, hablando de vacuna y en ese mismo orden, me preocupa que está dando muchos infartos, hay jóvenes que se están muriendo, no, por eso no estoy diciendo que sea la vacuna, pero al principio había unas especulaciones, Sabiel, Luis, de que la vacuna iba a dar como unos resultados no positivos más adelante, con una reacción, si, 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 no, 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 y yo lo estoy mirando, me ha pasado ya dos casos, pero uno mismo en su cuerpo, y disculpa, uno mismo en su cuerpo lo está sintiendo, a mí últimamente me da más taquicardia, ahora, claro, me da mucha taquicardia, me da como un sobresalto de repente, no, estoy diciendo con esto, que culpo a las vacunas, pero en dado, en dado que ya se ha efectuado tanto este tema, ¿cómo lo piensas? Ahora, recuérdate algo, fue una vacuna demasiado rápida, una vacuna, no tuvo la perfección, no tuvo la perfección, yo mismo me vacuné una sola vez, y después las otras mismas las llenaba yo mismo con lapicero, yo no cogí esa, yo no me la puse una sola, una Pfizer, y ya, y ya, no, 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 yo soy sincero, y la llenaba, por ejemplo, tú sabes que te decían, vacuna Pfizer, número 4005, entonces, cuando se lo sé a la otra, cuando se lo sé a la otra, y ya, se acabó eso, salí de eso, una sola y ya. Si yo hubiera sabido razón, no cojo tanta lucha. Sabien, yo me vacuné, yo no me quería vacunar, yo estaba negado con esa vacuna, pero mi papá me dice, si usted no se vacuna, usted se va de mi casa. El diablo. Me la pusiste difícil. No, tú sabes que yo cuando tenía, yo tenía que viajar, y a mí me la pidieron por obligación en el gobierno. Yo trabajaba en el gobierno, cuando estaba en el gobierno, y el gobierno siguió eso obligatorio. Hay un punto muy importante en torno a lo que es el COVID, y es que la OMS emitió un comunicado haciendo público la responsabilidad de una de las farmacéuticas que elaboró una de las vacunas, donde decía que efectivamente las vacunas iban a traer consecuencias, efectos secundarios, efectos secundarios, dentro de los cuales había efectos secundarios del corazón y demás. Y hacían responsable a los ciudadanos de que tenían que ir al cardiólogo a hacerse una rutina de procedimiento médico para evitar ese tipo de consecuencias. Pero a todos los ciudadanos que nos dio o que le dio el COVID y no hicieron caso a los consejos de la OMS, hoy en día están pagando la consecuencia con esos ataques al corazón que han estado sufriendo. Y son ataques que no perdonan, porque no es que te van a dejar en un lado enlacerado o muerto, no, es que te van a matar literal. Entonces, yo le recomiendo a la ciudadanía ir a los cardiólogos a hacerse un seguimiento de la presión, hacerse un seguimiento del azúcar y demás, para que puedan entonces optar por un tiempo más de vida, ya que esas vacunas sí, verdaderamente, están trayendo efectos secundarios a la población. Sí, porque eso yo lo vi exactamente, eso que ellos dijeron iba a tener muchos efectos secundarios, porque yo me daba terapia en el pie ante una señora, y ella me dijo a mí que ella nunca había visto tantos casos de derrame y de, ¿cómo se llama cuando se demuestra? Ah, es de trombosis. De trombosis, de línea 15 casos, ella dice que ella nunca había visto tan alarmante, tantos casos, pero como te estaba diciendo ahorita, yo vi que no, que los jóvenes, hermano, los jóvenes están metiendo pastillas para tener relaciones. Tú no puedes decir que, ah, los jóvenes tienen un infarto, pero la vacuna, los jóvenes... ¿Puso usted, Javier, pastillas? No, yo no he usado, pero sé que usar en un tiempo se va a usar, cuando te iba a ver, pero no, 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 oíte, pero tú sabes que mírame, el viso, el viso, el viso, la misma juca, ese movable... Sí, no, no, que se está matando... Por ejemplo, en el tiempo que ellos durábamos en el hospital, los cuatro años durábamos en el hospital, 25 casos de paro respiratorio a jóvenes que fumaban papel, entonces no queramos simplemente echarle la culpa a la vacuna. Tú no sabes la trayectoria de vida que lleva ese joven y de vicio tan, 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 tan vicioso que tú no sabes lo que lleva. ¿Y la maturina con el alcohol y todo influyen? Yo recuerdo, yo recuerdo en principio que a los cadáveres se les hacía una necropsia, una autopsia, ¿no? Y siempre salía que tenían los vasos capilares llenos de trombo, de coágulos de sangre. Entonces, el virus del COVID que coagula la sangre, y eso es lo que te da a ti los infartos. Le recomiendo, yo no soy médico, pero le recomiendo también a la ciudadanía, además de ir a su cardiólogo, tomarse una aspirina interdiario cada dos días, tres días, porque eso te da a ti la posibilidad de que tu sangre esté más fluida y no te den ese tipo de situaciones cardíacas. Ciudadanía, haga caso a los médicos, vayan al cardiólogo y tómense su pirinita. Mira, Luis, tocando otro tema que es de suma importancia, y la cual porque es joven, una muchacha joven, se llama Ana Karina Ramos. Ana Karina es una joven que encontraron agonizando, en la cañada, en el kilómetro 32 de Pedro Ramos. Yo tengo fotos, no quiero mandar a Salabón, me voy a mandar una foto para mostrarle. Bueno, ¿qué te parece, Sabián? No, no, no. Miren, el agresor fue un guachimán, se llevó la escopeta de regamento que le dan a los guachis para que estén ahí, haciendo el servicio. Y en una, él dice, como que tuvieron una... Luis, tuvieron una discusión agradada, y eso, y él le dio unos cuantos golpes, la muchacha, ellos estaban tomando, estaban tomando alcohol, y le dio unos golpes, y ahí la muchacha se puso inconsciente, entonces le proponió una herida, en la cara. Son heridas, Wormann. ¿Con qué fue eso? ¿Con qué fue las heridas? Bueno, creo que fue con una... Porque se ve incortante. Sí, y le dio con la escopeta, pero rechinado, así, fue verdad. Entonces la muchacha organizada, no se murió, gracias a Dios, y eso es increíble. Bueno, pero tú puedes poner esa foto, porque esa foto no es... Son puñaladas más. No se puede. Oye, que no se puede. Son puñaladas más. Sí, pero para que la gente conozca del caso que tú estás hablando. Bueno, si no, censuró. Está en una caña, yo tengo imágenes y cosas. O sea, para que sepan de quién estamos hablando. Sí. Eso fue un guachimán que... El señor director... Él hizo... Pero tú sabes que YouTube... Clasura, bueno, sí. Clasura en muchas partes, entonces... Ah, pero no, no, no. Entonces le puede afectar. Ah, pero le voy a mandar... Le voy a mandar el del caso, entonces, del hombre, el agresor, entonces. Bueno, si... La foto del agresor. Ah, exacto, sí. Claro, porque él está con el policía. Yo tengo la foto de la víctima. No, yo tengo la foto de la víctima, y tengo la foto del agresor. No, mándale la del agresor. Mándale la del agresor. Él la dejó... Ella está ingresada. Está en el Calventi. Estaba delicada. Ella se hacía la muerta para que el agresor no vaya a volver. Ella dice que se hacía la muerta para que él no vaya a volver. Él la dejó en una cañe en Pedro Obrán. O sea, yo no me explico, y yo no sé qué es lo que le está pasando a los hombres. Oye, carajo, esa no es hija tuya. Tú no puedes estar dándole golpe a una mujer. Tú agarra a una mujer, Sabiel y Luis, a la dama, y tú le haces así, y tú sientes que tú tienes que cuidarla. No entiendes, o sea, carajo. Entonces, ya él lo van a... Él será juzgado como... Fue que mató, porque el sufrimiento es asesinado. No, recuerda que los médicos dicen que la herida que ya tiene, ya está en la cañada, ya tiene una infección grandísima, y que ves, se salva también. Ellos se reservaron... La cosa es la de ella, y eso se reservaron. No sé, cuando los médicos se callen con un cuadro así, es algo más problemático. Pero nada, yo... Bueno, para tener la foto de la agresión. Esos temas están dándose a conocer, o viéndose mucho últimamente, porque precisamente esta mañana, una compañera de trabajo en mi oficina me comentó de una amiga, y eso no lo he visto en las noticias todavía. Esta amiga de ella, Saber, la tiraron en el río Sama. La violaron, y la golpearon, y la tiraron en el río Sama. Acaba de destacar que esta chica tenía problemas mentales, y ella estaba hospedada, o cómo se dice, internada, en un centro de esto de... ¿De rehabilitación? Sí, la familia la tenía ahí. Hay un caso, según me comentó mi compañera, sobre temas de herencias, si se está moviendo algo ahí. O sea, que sería un problema familiar. O había un problema familiar, pero, o sea, por el caso que ella estaba interna en el lugar. Ok. Pero ella, la chica, cuando le preguntaron que... ¿Por qué ella se escapó? ¿Cuál fue el motivo? Ella dijo que era porque tenía hambre. O sea, que en el lugar, no le habían dado la comida. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla, Xavier, de quien tú estabas comentando. Es el caso. Es el caso, es el caso, es el caso. Sí, mírenlo ahí, ese es el agresor de la jovencita Ana Karina, mírenlo ahí, ese es el guachimán, el que le estábamos hablando ahorita, ese abusador. El abusador. El abusador, y es él, porque él lo dijo, en el video, en el video, donde el de Krim lo lleva a un monte, a ver dónde fue, que él tenía la escopeta, y hasta la desarmó. Entonces, yo le doy un llamado a la justicia. Estos casos, hay que seguir dando ejemplos, ¿verdad? A este caballero, hay que condenarlo, para así mandar un mensaje a los que están pensando, hacer lo mismo con una mujer, repito, una mujer, es un ser humano frágil. Es fácil de ser. Disculpa que te interrumpo, mira, yo creo que, ¿cómo te digo? Si van a decir algo, van a decir, no, porque el gobierno, que tú tuviste, no lo hizo. yo creo que hay que hacer, una cárcel, en Inse de Azo, y esos hombres, no, hay otra, no, ok, para psicópatas así, porque esos son psicópatas, que tú lo va a mantener, tú lo va a mantener yo, con nuestros impuestos, se van a mantener, son gente, que no están aptos ya, para salir más a la calle. Yo, 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 yo estoy de acuerdo, que caso así, a una gente, se le inyecten un inyecto, y que ya, terminamos con ese caso. Yo, antes de emitir, mi comentario, en torno a ese caso, deseo que, todos, le debo un aplauso, a la policía nacional. Sí, precisa y precisa, a los casos, que se han estado dando, aquí en la población, todos los casos, para no hacer, enumeraciones de ninguno, pero de verdad, a la policía, felicito al, primero al presidente, después, al jefe de la policía, y un sinnúmero, de investigadores, que han estado dando, al traste, con las investigaciones, vale, a la redundancia, de todos, en cada uno de esos casos, y han estado llevando, resultados inmediatos, a la población nacional. Miren, se han visto, sí, esos casos, no son más, que la desvalorización, humana, que tenemos en el país, el amor humano, el amor humano, se ha perdido, el amor de hermandad, el amor de padre, madre, padre, hijo, se ha perdido, señores, tenemos que volver, a la crianza, de antaño, para nosotros, poder tener, jóvenes, que vengan, siendo criados, con valores humanos, debemos volver, a la crianza, en valores, no podemos permitir, nosotros los padres, que nuestros hijos, anden, de realengo, en la calle, procurando, que cualquier, pelafustán, cualquier persona, que le dé un mal consejo, y ellos entonces, a su vez, hagan caso a eso, y no te hagan caso, a ti como padre, y provoquen, ese tipo de situaciones, ese vigilante, porque el término de guachimán, es muy despectivo, pero aunque él se merece, el término de guachimán, por la situación que provocó, ese vigilante, no merece, estar vivo, no merece, estar en la sociedad, ese vigilante, yo comparto con Xavier, el hecho de que haya, una reforma, al código procesal penal, donde, haya un capítulo, que dicte, la pena de muerte, para ese tipo de personas, porque un buen, quien a hierro mata, a hierro mar, por ejemplo, número 2, ese caso, verdad, vemos viendo, un caso deprimente, por ejemplo, el caso de Chacata, que mató a los niños, de Chacra, de Chacra, personas, no reforman las personas, la cárcel, son para diversión, y para tú salir, con otro, entendimiento delictivo, más grande, porque vienen con conexiones, de adentro, yo conozco gente, que estén emprendados, y adentro, digo yo, ¿y cómo lo hacen? ¿y cómo lo hacen? Y yo estoy emprendado, y están ahí adentro, y están ahí emprendados, no estoy hablando, de los presidados, pero lamentablemente, ustedes saben que son así, yo espero, que se tome en cuenta, cualquier tipo de política, no estoy hablando del partido, cualquier, cualquier presidente, que se tome la opción, y a esos, recursos, hay que poner a hacer algo, no pueden estar todo el tiempo, sentados ahí adentro, maquinando mardá, nada más es mardá, 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 que va maquinando, más las conexiones que van haciendo, tenemos que ponerlo, ni siquiera hacer, los uniformes, de los niños de la escuela, la bota, los zapatos, ponerlo en algo, pero tenemos que hacer eso, y por amor a Dios, ese código penal, tenemos que ya, aumentar la pena, o aumentar algo, que ellos por lo menos, tengan miedo, porque ahora mismo, la sociedad, tiene un deprimento total, y otra parte, para culminar con mi comentario, que yo le he solto, tenemos que hacer, servicio militar, obligatorio por un año, para recatar, la juventud, que se viene perdiendo, porque la juventud, se está, cada día más, se está perdiendo, no le estoy echando culpa, ni a la música, ni en el tiempo, que estamos viviendo, sino, la culpa es, y la formación es, desde el hogar, recuerden, en el hogar, hay padres que salen, desde las 6 de la mañana, padres y madres a trabajar, y dejan sus hijos solos, al final, no sabe, en qué comportamiento, iba creciendo su hijo, alrededor, de todos los sectores, que vivimos, que ahí vemos, cosas a diariamente, que vivimos, deprimente, pero yo creo, ya pasamos el tiempo, de Trujillo, pero debemos, debemos, de servir, un año, de servicio, militar, obligatorio, 16, 17 años, para qué, para rescatar, a los jóvenes, que vienen subiendo, y aparte de eso, para ponerle atención, que en cualquier momento, puede traer una guerra con Haití, y no sabemos, le vamos a ganar la victoria, pero no sabemos, el daño tan grande, que nos puedan hacer, ¿por qué? Porque tú estás hoy en la calle, tú sabes de alma, pero en tu casa, ¿quién sabe de alma? ¿Quién va a ayudar a tu mamá, y a tus hermanas, que están en tu casa? Por eso yo, es sordo, que el servicio, militar, obligatorio, tenemos que hacerlo. Estoy totalmente, de acuerdo contigo, hasta que en este país, no hagan, un ejemplo, inyectando, algo letal, a esos abusadores, y a cada uno, de esos, personajes, que dañan la vida, del humano inocente, yo creo que hay que hacer algo, sin piedad, sin piedad, porque ellos no piensan en piedad, para solo uno. Creo que la reforma, al código, procesal penal, debe conllevar, una, también, una reforma, educativa integral, para nosotros, poder trabajar, ya no con los jóvenes, que están, formados, en este sistema, con estas mentalidades, criminales, y de vicio, sino trabajar, con los, con la juventud, de, de 10 años abajo, que son los que, verdaderamente, están prestos, para ser, un verdadero mañana, para poder ser, personas de bien, para poder ser humanos, verdaderamente, educados, y criados en valores, la, el ministerio de educación, tiene que procurar, verdaderamente, la educación integral, la tarde extendida, es para eso, señores, el INEFI, está ahí, para procurar, tener, estudiantes, que, dentro de su, horario de clase, también tengan, horario deportivo, crear las condiciones, para eso, crear, canchas deportivas, crear, baloncetistas, de, ballbolistas, bolivoristas, que puedan tener, ese, ocio, mental, que lo puedan ocupar, en una disciplina deportiva, el ministerio de educación, ocúpese de eso, para que nosotros, podamos tener, una sociedad, verdaderamente, pura y saneada, Luis, el tema que estaba hablando, anteriormente, de, de que los jóvenes, tienen que hacer, servicios militares, obligatorios, bueno, yo voy a dar, un claro ejemplo, porque hay que, implementar, lo que dice el compañero, Sabiel, señor director, cuando usted pueda, mire, este es el joven, este es el joven, del de, de Moca, provincia de España, se fue que amenazó, el colección, que amenazó, que lo va a explotar, que lo va a acabar, y un seis número de cosas, oye, ese estudiante, de allá, el fue estudiante, no sé cuál fue, la frustración, que tuvo ese caballero, porque él, hace, ese tipo de, de amenaza, ¿eh? No, pero un tigre elegante, yo digo, que tiene que tener, un trastorno, ese joven, entonces, el día de hoy, el juez, Andy Castillo, le dictó, tres meses de prisión, preventiva, contra el joven, Sebastián Castillo, que es ese individuo, ¿cuánto años tiene? ¿eh? ¿cuánto años tiene? No dice la edad del joven, no la dice, pero él, ya había terminado, el colegio, entonces, es la amenaza, es la amenaza, con que va a explotar el colegio, y que, no, Osama, no sabía que, no había matado Osama, no, 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 oye, eso, hermano, eso, lo que dijo Sabiel, anteriormente, de que hay que implementar, el servicio militar obligatorio, tiene que hacerse, para que ese tipo de jóvenes, ¿verdad?, se introduzcan, en esas actividades, y saber lo que es coge trote, usted se imagina, que usted con su locura, y sus cosas, y que usted va a explotar, niños que no tienen nada que ver, con sus traumas, que usted tiene, los noticias ahí, no están a fondo con ese tema, eso, eso, eso lo estaba explicando, el número 2, el número 2 te está diciendo, después de hacer el colegio, y necesitas para brindar deporte, para que tengan los niños, la mente ocupada, pero eso, eso no te da pena, ¿no te da pena?, no, yo, 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 ¿cómo fue?, yo no ver a la sentencia, ¿qué tú lo haces?, es un niño contra todo, no, es un niño que hay que llevar a los psicólogos, eso, usted lo mete a con nadie, eso que dice el juez, es un abuso, porque tú vas, tú vas a llevar un niño, tú vas a llevar un niño, a la cárcel, él no es niño, es un hombre, pero mírame, oye, tú te das cuenta, cuando un hombre, es un bobolo, no, 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 sigue siendo abuso, yo he visto, unos muchachos, con un reguero de barba, con un coloche de la escuela, oye, 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 hay que darle ganas que uno está bien, que uno tiene la mente preparado para la cosa, pero son gente que tiene la mente débil a veces en el mal, eso, con el servicio militar se le va a poner una obra, no, eso hay que ver, hay que ver, el desorden, el desorden, el desorden que viene de su casa, hay que ver, cuando viene a ver, no, ese muchacho se le ve que tiene cara de papá educado, me gustaría poder tener el manejo de las declaraciones de él, del por qué él cometió ese desliz, porque no se le puede decir que es un crimen, no, no se le puede decir que es una falta grave, solamente una amenaza, como muchos de nosotros en algún momento determinado hemos vociferado cosas, fuera de lugar, yo he dicho, pero eso es quien, el hombre, que se metió el palacio de su casa, ese es peor, ese es peor que se trae yo con el palacio, y en todo el de su casa, yo he hecho comentarios, y hemos esperado cosas de las telefónicas, porque me han hecho salir, de mis cabales de control, de su texto, oye que de verdad cualquiera quisiera, meterle una bomba, de verdad, entonces quisiera escuchar, las declaraciones de él, del joven, para conocer un poco más sobre, qué lo motivó a él, para hacer ese pronunciamiento, ahora el juez, entiendo yo que hay casos, que son de mayor relevancia, que verdaderamente ameritan, una sanción, ejemplar, pero esa no creo que, que sea la, no vaya usted como que, es la, si se ha hecho la incumplencia, es una sentencia de exalzema, totalmente exagerada, para ese caso, porque cuando tú le pones, tres meses de coerción, a un individuo, es porque ha cometido un hecho, que está sujeto a investigación, pero ahí no hay nada que investigar, las declaraciones de él, son las que uno tiene que tomar, como parámetros, para uno entonces, poder tener la, la facultad, de enviarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, o a un centro, que verdaderamente lo ayude, lo apoye, en torno a sus pensamientos, y a tu frustración, porque es lo que, es el, es el, lo que estamos hablando, lo que estamos hablando, número 2 y yo, estamos en la misma página, que tú haces con eso, tú lo insistivas, a que se haga más malo, claro, es más malo que a joder de ahí, es lo que hay que ver, esto, para que vayan por ti, hay bonitillos, un tipo, lo prepara, le prepara su cabeza, y sale con su cabeza, claro, o se vuelve, o se vuelve a pujar, o se vuelve a pujar, oye, es así, encuentran uno allá, que lo prepara, lo prepara, es así, tú tienes que, oye, en la cárcel, la vida de la cárcel, es una vida, es una vida, que tú tienes que estar preparado, a lo que sea, y para lo que sea, o tú eres hembra, o eres varón, mi papá, mi papá tenía, eso no es, la cárcel no es inhumana, eso es infrahumana, mi papá tenía un pronunciamiento, cuando hacían cosas así, que metían en este preso, que él entendía que no, y mi papá, tal vez su ignorancia, decía, coño, usted va a salir más turbado, que ayer, yo estoy, ¿cómo te digo? En Chocta, no, 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 yo, quisiera hacer pública, el deseo, de que nosotros, los dominicanos, o la nación, necesita urgentemente, un hospital psiquiátrico, necesita urgentemente, señor, Abinader, por favor, un hospital psiquiátrico, incluso, hace unos días, en el Facebook, que lo voy a buscar, más detenidamente, para ver si lo encuentro, y luego, en otro segmento, poder publicarlo, donde vi, unos videos, de un hospital, que fue un hospital, o sea, es una estructura, que fue un hospital, hace muchos años, y está abandonado, totalmente, ¿y dónde está ese? Yo creo que es en San Pedro, pero, volvete a repetir, no, pero San Pedro, no va a querer eso, no va a querer eso, no va a querer eso, no va a querer para allá, no, San Pedro, es más loco, que ni habla, ¿no? No recuerdo, si tú vas a decir, que pones ese hospital a San Pedro, vaya, San Pedro, y dice, mírame, nosotros no queremos un indecente, aquí, anda un indecente, ahí en la calle, mírame, no, pero de verdad, el país lo necesita, no, lo necesita, pero mírame, lo que es San Pedro, no me lo desculpa, que te distirumpa, y en Barahona, aparece uno loco en la calle, ¿cómo en Barahona? ¿cómo en Barahona? Ah, pues tú tienes mucho que no va a Barahona, yo voy a Barahona, yo voy a Barahona, ah, pues entonces, para que tú veas, oye, como yo le puse, los indecentes, ¿por qué? ¿por qué? ¿a los baroneros? no, a los lobos cuando le llegas a calle, pidiendo que te andan, ¿pero eso estás en Barahona, no, no, vete a Barahona, para que tú veas, yo creo que lo que es Barahona, 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 ¿sabes que está exagerado? a los 60, a los 60, yo estuve en Barahona, pero ahora, yo dominador, vamos, si es del pueblo, para que tú veas, dime a mí que soy de Barahona, del pueblo, el pueblo, ey, la única problemática que tiene el Barahonero, y lo voy a decir, yo soy Barahonero, nacido y criado allá, ¿qué sucede? el Barahonero, solo tiene un solito problema, que cuando él va a doblar a la derecha, cuando él entra, puede la direccional, cuando él entra, él entró, puede la direccional, entonces, pero fatal, lo tomando, corte y volvemos en breve, entonces, a parvo ahí, a parvo ahí, oíste, sí, sí,